Especial de Prensa en Iquique Televisión En esta ocasión estamos con el Director Nacional de Conadi, Don Ignacio Malik ¿Qué tal Director? ¿Cómo está? Bienvenido Iquique Muchas gracias Karim, muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos de estar nuevamente acá en Iquique ¿Cuántas veces ya ha venido a nuestra ciudad? En los 7 meses que llevo en el cargo ya he estado 3 veces acá en la ciudad ¿En esta ocasión puntualmente de qué se trató su visita? En esta ocasión vine con una agenda muy nutrida y tuvimos la oportunidad primero de participar del pasacalle de convite al Tambo Andino que se está desarrollando actualmente y tuvimos un viaje a la comuna de Colchane para compartir y ver y revisar algunos emprendimientos turísticos, en particular termales de comunidades del altiplano ¿Cómo es su visión de poder desarrollar este tipo de negocios turísticos relacionados con termas con pueblos originarios? ¿Están bastante alejados siempre de las metrópolis? ¿Cuesta un poco llevar el turismo al sector? ¿Qué se está haciendo para que esto mejore? A ver, por supuesto que es una dificultad que las comunidades en sus territorios se encuentren alejados de las metrópolis pero eso también es una tremenda oportunidad porque la belleza de los paisajes y esa lejanía le da un valor para hacer un turismo de intereses especiales que sea de calidad, que tenga un valor agregado al turista extranjero, al turista nacional muchas veces le gusta eso de salir de la ciudad, desconectarse y acá en Tarapacá, en el altiplano, en la comuna de Colchane hay algunos centros termales que están dentro de las tierras de comunidades aymaras y que tienen un potencial turístico tremendo y es ahí nosotros con las herramientas que tenemos a través del Fondo de Desarrollo Indígena queremos apoyarlos para que mejoren infraestructura para que mejoren en conjunto con Sernatur tener difusión, poder visibilizar la oferta turística que tienen ¿Cómo siente que se ha desarrollado esto en esta región? ¿Estamos ya en camino de poder decir que va a ser una fórmula un ingreso correcto o siente que todavía no, que estamos un poquito en pañales? A ver, hay distintas realidades pero nosotros nos tenemos que hacer cargo y debemos acompañar en ambas situaciones primero hay comunidades que estaban con apoyo del gobierno regional construyendo la piscina para sus aguas termales hay otras que ya tenían las piscinas construidas entonces las habilitaciones son distintas están en diferentes etapas y es ahí donde nosotros con nuestros profesionales vamos a estos viajes vamos a terreno, estamos por ahí, conversamos hacemos un levantamiento de información para luego ver cuál es la inversión pública que sea más pertinente, más adecuada y que sea en una etapa que les permita a ellos luego de esta ayuda de Conadi poder continuar con su emprendimiento de manera autónoma y ya no depender del Estado esa es la gran tarea, la gran meta que las comunidades indígenas exploten sus potenciales en este caso turísticos, termales y puedan después desarrollarse ellos solos no que vaya el Estado, el gobierno de la mano con ellos acompañándolos en todo su desarrollo la idea es generar las capacidades, las competencias apoyar con la infraestructura para que ellos luego puedan administrar sus emprendimientos y generar no solo ingresos económicos sino que mejoras en la calidad de vida de las comunidades ¿Cómo vio el tambo andino? Una tremenda fiesta es una fiesta, tuve la oportunidad de participar en el pasacalle de convite el día martes en la noche y la verdad es que acá por la costanera los bailes, los bronzes, la música, la alegría el colorío de las comunidades del norte la verdad es que motivan a cualquiera así que fue una gran invitación ¿Siente de alguna manera que justamente los emprendimientos turísticos fiestas como el tambo andino ayudan de alguna manera a reivindicar o a juntar, a acercar posiciones entre las comunidades indígenas los pueblos originarios y la gente que vive en la ciudad? Sin lugar a dudas Karim hay un gran desconocimiento muchas veces de los grandes centros urbanos de las raíces del origen de nuestro país del Chile que hoy vemos y eso es una de nuestras tareas no la señalan la ley pero si nosotros la asumimos como una tarea secundaria que es muy importante de visibilizar los pueblos indígenas saber lo que hacen que las demás personas primero porque son culturas riquísimas y tenemos mucho que aprender y mucha gente no los conoce y cuando no se conoce muchas veces se actúa con cuando uno enfrenta algo desconocido lo enfrenta con miedo y ese miedo provoca muchas veces rechazo entonces ahí nosotros tenemos la tarea de sensibilizar dar a conocer para que la gente pueda valorar y apreciar estas culturas Justamente hablando de valorar de reconocer, de visibilizar nuestra constitución que posiblemente de acuerdo a la votación que se haga en abril puede ser cambiada los pueblos indígenas los pueblos originarios están pidiendo ser incluidos dentro de esto ¿Cómo lo ve eso? A ver, en la eventualidad claro hay una votación de entrada y en la eventualidad que se decida que se debe trabajar una nueva constitución lo primero más allá de la forma de participación es que debe recoger debe tener una mirada amplia y nacional y dentro de esa mirada amplia por supuesto que deben estar los pueblos indígenas hay proyectos de ley que están en el Congreso sobre reconocimiento constitucional pero si hay una nueva constitución por supuesto que debe ser recogido en ella Ninguna de las 12 constituciones incluyendo la de 1980 que ha tenido nuestro país los ha reconocido si llegase a ganar un rechazo hacia hacer una nueva constitución ¿habría algún plan de poderlos incluir para ser reconocidos? Por supuesto como te comentaba hay proyectos de reconocimiento constitucional que nosotros debiésemos retomar una vez agotada la discusión constitucional en caso de rechazo porque es una necesidad que uno muchas veces conversa con personas con comunidades la visita de terreno y el reconocimiento es una solicitud transversal ¿Cómo es la relación de los pueblos originarios con sectores también gubernamentales como minería como la Dirección General de Aguas? ¿Cómo es esa situación si ellos siempre de alguna manera están expresando algún tipo de reclamo algún tipo de molestia? ¿Cómo es ahora para eso? A ver... ¿Cómo se puede conjugar digamos de alguna manera? Se puede conjugar de buena forma hay cosas que no son incompatibles cuando son bien hechas ¿Ya? La minería la industria extractiva en general las aguas siempre y cuando se hagan de acuerdo a la normativa así que tenemos nosotros una normativa ambiental tenemos una normativa de agua y que pueden satisfacer las necesidades pero cuando se hace bien por supuesto que si hay cosas que tienen alguna tricuñela y no se ha llevado correctamente va a traer descontento de las comunidades como de cualquier otra persona que se vea vulnerado por lo que está haciendo su vecino o alguien cercano a su territorio o a su casa ¿Qué opina de los pueblos originarios que están pidiendo escaños reservados en el Congreso? ¿Cómo lo ve eso? Que haya participación me parece fantástico si hay un Congreso que debe ser representativo debe tener todas las miradas la verdad es que es un tema que está en discusión en el Congreso nosotros como Conadi a mí personalmente fui convocado al Senado para aportar información lamentablemente no pude asistir pero manifesté mi voluntad de poder participar cuando lo estime necesario y la verdad es que entregar nosotros la información que tenemos por ejemplo Conadi lleva adelante un proceso de elección entonces tenemos un padrón electoral ya definido ya armado tenemos insumos que pueden aportar mucho a la discusión legislativa y esperemos que el Congreso esté a la altura y puedan tomar una muy buena decisión ¿De alguna manera cree que puede cambiar el destino no solamente de los pueblos originarios sino del país en sí que sean incluidos en la toma de decisiones que sean incluidos en una nueva constitución? A ver una nueva constitución un nuevo parlamento va a tener mayorías y esta mayoría como lo que se habla de los dos tercios invitan a tomar acuerdos de manera consensuada esa es la opinión que tenemos nosotros y que hemos venido haciendo en Conadi a través de nuestro Consejo Nacional nosotros tenemos un órgano colegiado que incluye participación indígena y siempre tratamos ahí de buscar consenso y esa es la misma forma que debiese darse en un eventual congreso con escaños para indígenas de alguna manera pasando lo que es usted exactamente como director en este momento a nivel nacional es el primer director elegido por alta dirección pública ¿cuál sería de alguna forma el beneficio y no pertenecer exactamente a un pueblo originario? ¿cómo lo toman los pueblos originarios y cuál es el beneficio que existe? La verdad es que no he tenido problemas ni cuestionamientos por supuesto que alguien alguna vez lo dijo pero mayores cuestionamientos no he tenido que yo no sea indígena no quiere decir que no pueda trabajar por los indígenas yo postule un cargo por alta dirección pública porque tengo un pasado ligado a los asuntos indígenas tengo una experiencia y eso fue lo que me llevó al final a obtener el cargo que no sea indígena no soy el primer director que no es indígena de Conadi ahora son nueve los pueblos originarios que están reconocidos en la ley y de los cuales si uno busca un director han habido directores mapuches y atacameños entonces por qué pensar en cuál de los pueblos por sobre los otros yo no veo de mala manera que el hecho de no ser indígena como un problema para la gestión de Conadi Usted no lo ve así pero cómo se lo expresan los pueblos originarios No, la verdad no he tenido cuestionamiento Ya Salvo cuando asumí algunas voces aisladas pero la verdad es que a mí me han apoyado muchas personas por lo que hago por los nueve pueblos y no por ser parte de uno de ellos ¿Cuáles son las directrices de este mandato suyo? Nosotros tenemos primero un trabajo en la línea de la cultura visibilizar apoyar revitalizar la cultura y las lenguas indígenas esa es una primera línea y una prioridad y lo segundo que es muy importante es el desarrollo un desarrollo productivo para poder aportar a la situación de vulnerabilidad de pobreza que enfrentan muchas veces las comunidades indígenas y eso lo hacemos nosotros con un sello especial y ese sello especial es un desarrollo productivo pero con identidad cultural respetando las raíces respetando la cosmovisión la forma de vida de las comunidades y personas indígenas pero que puedan a sí mismos a su vez desarrollarse integralmente justamente hablando de lo que es las lenguas indígenas siempre tendemos a querer aprender a hablar inglés u otros idiomas ¿hay gente interesada en aprender alguna lengua originaria? Hay mucha gente interesada nosotros tenemos un programa dentro de nuestra unidad de cultura y educación de formación de educadores interculturales y a través de ello se están enseñando las lenguas se está que la gente primero hay mucha gente que hablaba su lengua y que con la migración hacia las ciudades hubo generaciones que lo perdieron entonces ahí tenemos una gran tarea y también estamos evaluando ahora esto es casi una primicia usar algunos aplicativos para teléfonos inteligentes para poder enseñar las lenguas y que cualquier persona pueda tener un acceso a esta posibilidad de aprender una lengua indígena Del 12,8% de población indígena que se detectó en el último censo ese total ese 12,8% que se convertiría en el 100 digamos de pueblos originarios ¿todos hablan su lengua materna? muy pocos menos del 10% hablan o entienden su lengua o sea de ese 12,8% el 10% solamente si hablan o entienden la lengua indígena entonces es una situación crítica una lengua que desaparece el pueblo la verdad es que tiene un futuro no muy esperanzador pero la lengua es parte de la identidad y es por eso que nosotros damos tanto énfasis a esta revitalización y que la gente se reencuentre con sus raíces y a través de la lengua si la lengua es lo primordial para un pueblo ok Ignacio gracias por haber estado con nosotros un gusto Karim y un gusto estar nuevamente en Iquique con ustedes especial de prensa de Iquique Televisión en esta ocasión estuvimos con el director nacional de Conadi don Ignacio Malik de Iquique Televisión en Iquique Televisión